Bien, vamos a irnos con una noticia tremendamente dura. Dos niños están en riesgo vital luego de recibir disparos a manos de desconocidos. Las víctimas venían a bordo de un auto con sus padres, quienes los trasladaron de urgencia a un centro asistencial. Y ya está Fabián Sánchez que tiene los antecedentes de esta terrible noticia, Fabi. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Sí, sin duda, una información terrible, lamentable lo que ocurrió durante la madrugada acá en la comuna de San Bernardo. De hecho, pasemos a revisar imágenes en vivo de nuestro camarógrafo Baldo Sangüesa, porque aún se encuentra personal de carabineros, en este caso el OS9 de la institución y también la Bocar, aún realizando peritajes para tratar de esclarecer cómo ocurrieron estos hechos. Una situación en que habría comenzado, pasada la medianoche, a eso de las 12.25, cuando efectivamente un grupo familiar, un matrimonio en compañía de sus dos hijos de 15 y 9 años, venían llegando de un bautizo de una familiar. Y es en ese contexto, es en ese trayecto, cuando efectivamente faltaban pocas cuadras para llegar a su domicilio, se estaba produciendo una balacera, balacera que lamentablemente termina con los dos menores que iban sentados en la parte de atrás del vehículo, heridos, gravemente lastimados. De hecho, el relato que entrega el propio padre de las víctimas a personal de carabineros se da cuenta de que él escucha estos ruidos, pero pensó que se trataba quizás de fuegos artificiales. Y es en ese momento que se voltea hacia atrás para preguntarle a los hijos cómo están, y ahí se da cuenta finalmente que ellos estaban gravemente heridos. Así, el mismo, utilizando el propio vehículo, los traslada hasta el hospital parroquial de acá, de la comuna de San Bernardo, pero debido a la gravedad de las heridas, se fueron derivados a dos centros asistenciales. En este caso, al menor de 15 años hasta el hospital Barro Luco, y el menor de 9 años en el hospital Sotero del Río. Pudimos, de hecho, hace algunos minutos solamente, Rodrigo, conversar con la abuela de estos dos menores que nos señalaba que ellos están graves. Uno de ellos, el de 15 años, aún no le han podido sacar la bala, y al otro, al de 9, lo tuvieron que operar durante la noche. Su estado de salud tiene carácter reservado. Lo cierto es que aún se está tratando de determinar qué habría originado esta balacera, lo que finalmente causa lo que es tapar las perdidas, como se les conoce habitualmente, le llega a estos dos menores de edad. Esta es la situación, al menos, continúa personal de carabineros, Rodrigo, acá tratando, entonces, de obtener más evidencias, empadronando a algunos testigos, también tratando, quizás, de encontrar alguna cámara de seguridad que permita identificar a los autores de esta balacera, Rodrigo. Eso te iba a preguntar, ¿no hay ningún indicio que te permita hacer el recorrido total de esta historia? Hasta ahora, eso es lo que está tratando de determinar el personal de carabineros. Nosotros también, hace algunos minutos, durante esta mañana, pudimos conversar también con algunos vecinos, y, en particular, el relato de uno de ellos es bastante específico. Señala que, al menos, eran tres vehículos los que estarían, o los que habrían participado de esta balacera, y es en este contexto, cuando se está produciendo este intercambio de disparos, cuando a bordo de este vehículo, en dirección a su casa, esta familia queda en medio del fuego cruzado, y es producto de estos disparos, entonces, que le llegan a los dos menores de edad. Una situación sin duda grave, aún no hay personas detenidas, el trabajo se está concentrando en eso, si es que existen o no cámaras de seguridad. Hay algunas, pero producto del estallido social están destruidas, que son cámaras municipales. Hay que ver si también algunas viviendas particulares cuentan o no con algún tipo de tecnología que haya permitido identificar a estos sujetos. De hecho, pudimos obtener declaraciones por parte de carabineros durante esta jornada, Rodrigo, y te invito a que escuchemos parte de aquellas declaraciones. Al momento de transitar por calle Diego Portal y doblar por Vivaceta, sintió ruido, y él lo asoció a fuegos artificiales. Posteriormente a esto, le habló a los hijos que se encontraron sentados en la parte de atrás del vehículo, y a estos no le respondieron. Girando su cabeza, se dio cuenta que ellos se encontraban lesionados, sangrando. Los trasladó inmediatamente al hospital del Parroquial, donde fueron atendidos en primera instancia. Los menores, y posteriormente fueron trasladados al hospital Barros Luco y al hospital Sotero del Río. Los menores se encuentran graves, con un estado reservado, y se encuentran atendidos ahí en el hospital. No, terrible, terrible. Menores graves en este momento, la información que entrega carabineros. Y lo peor de todo que la ingenuidad del papá, cuando él cree que son fuegos artificiales, y él se gira porque sus hijos no le responden, imagínense lo que puede llegar a ser. Tal vez tiene que haber hecho una expresión, oye, miren los fuegos artificiales, o no se asusten porque hay fuegos artificiales, no se asusten por el ruido porque son fuegos de artificio, y se avuelta y tus hijos no te responden. No, terrible, terrible, terrible. Fabián, ¿qué está haciendo carabineros ahora en este momento? Estamos compartiendo, Gaby tiene esas imágenes acá en el duplex, para que la gente sepa en qué proceso de la investigación está carabineros a esta hora de la mañana. Sí, Rodrigo, son tanto la OCAR como los S9 que están realizando diligencias en paralelo, que se han realizado durante toda la mañana, y por supuesto también durante toda la madrugada. Primero está, por un lado, lo que está realizando los S9, que básicamente consiste en tratar de empadronar a testigos, también se le va a tomar declaración evidentemente a los padres de estos dos menores para tener más claridad de lo que ocurrió, si es que existen o no algunas cámaras de seguridad, todo eso queda enfocado, ese trabajo en el departamento de los S9. En tanto, en paralelo, también en la OCAR realiza todo el trabajo ya más de peritaje científico, lo que tiene que ver con evidencia balística. De hecho, fuera de micrófonos, un teniente a cargo acá de este equipo nos comentaba que encontraron bastante evidencia balística, más de 10 disparos al menos que se habrían percutado en este sector, dos de ellos lamentablemente que terminan hiriendo a estos dos menores de edad, de 15, de 9 años. En un momento se pensó que quizás se trataba de algún tipo de encerrona, de algún tipo de robo de vehículos, sin embargo, esa situación quedó descartada y la que cobra más fuerza. En este caso, esta hipótesis tiene que ver con que, claro, se estaban produciendo un intercambio de disparos, presumiblemente entre bandas y rivales, y efectivamente la familia queda en medio de este fuego cruzado, sin la posibilidad de escapar a relatos dramáticos que encuentran, o que pudimos obtener por parte de la familia. De hecho, te comentaba anteriormente, Rodrigo, que tuvimos la oportunidad de conversar con la abuela de estos dos menores de edad, quien, claro, ella vive al frente de la casa, hasta donde se dirigía la familia, y te invito a que escuchemos parte de aquel dramático testimonio que nos entregó hace algunos minutos. Mis nietos están mal, porque el más chiquitito lo operaron, ahora recién lo sacaron, no sé, y el de 15 años no le han sacado la bala de la cabeza. Así que ahí estamos esperando, pero lo que a mí más me preocupa, que dicen que mi hijo tiene antecedentes, gracias a Dios, que nunca, 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 nunca. Porque él cuando iba llegando ya a la casa sintió, él pensaba que eran tronadores, no sé, juegos, cuando de repente mira para atrás y los niños iban sangriando. Dios mío, qué terrible, qué terrible escuchar a una abuela así. Fabián, cuando la abuela dice, lo que más me preocupa es que dicen que mi nieto tiene antecedentes, ¿a qué se refiere con eso? No, lo que ella aclaraba más que el nieto, en realidad se trata de su hijo, del padre, de los menores, en donde, claro, en una primera información también se pensó que quizás el padre estaba involucrado en esta balacera, si es que se trataba de algún tipo de ajuste de cuentas o no, lo cierto es que eso ya ha quedado descartado. Eso era lo que a ella al menos le preocupaba. Nos decía que ellos no tienen antecedentes, ninguno de ellos, de hecho venían de una celebración de un bautizo, para ser más precisos y es en el trayecto, ya cuando vienen de vuelta a su casa, cuando se encuentran entonces con esta balacera en donde nada pudieron hacer, más que el padre es el que lleva a los propios menores de data a este centro asistencial, al hospital parroquial de acá de la comuna de San Bernardo y debido a la gravedad de las lesiones que presentaban ambos menores, fueron derivados finalmente hasta el hospital Barros Luco y también al hospital Sotero del Río de la comuna de Puente Alto. El diagnóstico es de carácter reservado, están lamentablemente en riesgo vital ambos menores, lo escuchábamos también en declaraciones por parte de la abuela, al mayor de los menores, al de 15 años, no han podido sacarle la bala, en tanto al menor de 9 años se tuvieron que operarlo, una cirugía que se extendió por varias horas, suponemos nosotros, para tratar de realizar los esfuerzos médicos para poder salvar su vida, sin embargo el carácter de las lesiones es gravísimo, producto de estos proyectiles, producto de estas balas perdidas, básicamente que dan cuenta de la violencia de estos grupos delictuales que en un enfrentamiento entre ambas, lamentablemente inocentes, en este caso dos menores de edad, terminan heridos de gravedad. Tuvimos la oportunidad también en Rodrigo de poder conversar con algunos vecinos, quienes claro, algunos de ellos nos señalaban que también escucharon estos ruidos y que también en una primera instancia lo asociaron a fuegos artificiales, porque lamentablemente, no lo dicen ellos, es una situación recurrente, es algo habitual que ocurre, al menos acá en este sector de la población de Cinco Pinos, en la comuna de San Bernardo, y ellos también pensaron, pero cuando claro, efectivamente se dan cuenta de lo que realmente había ocurrido, se verifica que finalmente se trataba de disparos, de balazos, y no de fuegos de artificio. Te invito Rodrigo, finalmente que escuchemos parte de las declaraciones con los vecinos, que pudimos conversar también durante esta jornada. Sí, bueno, yo pensé que eran fuegos artificiales, pero no me levanté ni nada. Siempre uno está aquí y escucha los fuegos artificiales, pero anoche se escucharon más duros los normales. Y entonces, como a veces los niños, los chamos, se ponen a jugar con eso, pensé que eran fuegos artificiales, pero no me levanté. Yo vi, después cuando pasó todo esto, vi que salieron trazos todos para allá, así, rajados para allá, y nada, pues balazos como por 10 minutos. Dios mío, balazos por 10 minutos, balacera cruzada, y una familia inocente que venía saliendo de una celebración, que llegaba a su casa, su papá conduciendo con sus dos hijos atrás, 9, 15 años, les dice, no se asusten, son fuegos de artificio, fuegos artificiales, se da cuenta y se da vuelta y se da cuenta que sus hijos no están respondiendo y los tiene que llevar a una atención, y hoy día están en riesgo vital. Qué historia más terrible, en qué país vivimos, en qué país vivimos. Fabián, nos quedamos enganchados contigo en la zona para saber, obviamente, lo más relevante, la salud de los niños a medida que vaya desarrollándose la mañana o también la tarde. Un abrazo grande, amigo. Hablamos, Rodrigo, buenos días. Guau.